Gracias por ver el video. 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 Justina va a arrancar con un esbozo de, bueno, que lo presentará mejor que yo, del marco de la economía feminista y su intersección, o digamos, cómo se han pensado los grandes fenómenos de la deuda global, por ejemplo, y de los mecanismos de sometimiento a los países de su global por las entidades transnacionales financieras, como el FMI y otras. Gracias por ver el video. Y finalmente, Carolina nos hará otro reconto de esa abigarrada tradición de la economía heterodoxa que ella trabaja, digamos, como fellow de la Joan Robinson. Por lo tanto, ha pensado mucho en ello también. Y yo creo que intentará conversar con las anteriores dos ponentes. Así que sin más dilación, no les robo más tiempo a las ponentes. Vamos a empezar con Justina. La palabra es tuya. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Justina, vengo de, si bien estoy en Alemania, vengo de Argentina. Quería aclarar eso porque voy a hablar bastante de Argentina. Bueno, a lo largo de este panel me gustaría enfocarme en el concepto de sostenibilidad de la vida como un elemento central de análisis. Se ha mencionado ya a lo largo del día este concepto y probablemente muchos de ustedes ya lo conozcan de primera mano. De todas formas, creo que es importante hacer un recorrido para quienes no. Y también porque es un elemento que voy a utilizar para pensar la crisis de deuda y sobre todo los efectos de la toma de deuda del FMI por parte de países como Argentina. Bueno, para las que no conocen, este es un concepto que proviene de la economía feminista, que es una perspectiva heterodoxa dentro del pensamiento económico, aunque como ya se ha mencionado, quizás estaría bueno empezar a pensar a la economía feminista como un pensamiento transversal y no como una cosa aparte de todo el pensamiento económico. Pero bueno, ese es el horizonte, ojalá al que nos estemos encaminando. Volviendo a los aportes de la economía feminista, una de las principales contribuciones es explicar las estructuras económicas que están detrás de las desigualdades de género y de esta manera se centra principalmente en cómo las sociedades resuelven su reproducción social. Mañana se va a andar mucho más sobre esto, pero bueno, cortamente a qué nos referimos con reproducción social, un poco su nombre lo indica, que es cómo nos reproducimos socialmente, y esto refiere al conjunto de actividades y procesos necesarios para mantener y reproducir la vida, o quizás en términos más materialistas, podríamos decir en cómo reproducimos a la fuerza de trabajo. Y estas actividades incluyen, pero no se limitan, pero principalmente, estamos hablando de los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados, pero también remunerados, sobre todo si pensamos en las realidades latinoamericanas, en donde la principal fuente de trabajo de las mujeres es el trabajo del hogar. Bueno, estos trabajos son fundamentales para el bienestar de las personas y el funcionamiento de la economía, y aquí ya se, ¿no?, la principal crítica al mainstream económico por parte de la economía feminista, que según la visión ortodoxa y quizás también la visión de otras perspectivas heterodoxas, estos trabajos aparentan no ser imprescindibles y también parece que no tienen valor económico. Muy por el contrario, la economía feminista se hincapía en cómo esta reproducción social en realidad fue un papel crucial en el funcionamiento de la economía y en los determinantes de desigualdad, y en particular en los determinantes de la desigualdad de género. Probablemente estén familiarizadas ya con conceptos como la brecha salarial de género, los pisos pegajosos, la división sexual de trabajo, ¿no? Son todos conceptos que nacen de la economía feminista y explican las estructuras económicas que están detrás de las desigualdades de género. En este sentido, la economía feminista enfatiza la necesidad de incorporar las relaciones de género como una variable relevante para explicar nuestro modo de producción, y los diferentes lugares que ocupan varones, mujeres, personas queer como agentes económicos y sujetos de políticas económicas. De alguna manera aquí es donde se hace la crítica a esa falsa neutralidad que aparenta tener el homo economicus, ese agente racional que está constantemente maximizando su utilidad a cada paso que va, y que evidentemente no necesita cuidar ni ser cuidado. Bueno, volviendo un poco a la definición, ¿no? De nuestro concepto estrella, para definirlo nomás, aunque probablemente muchos ya conozcan la definición, por sostenibilidad de la vida entendemos a las vidas que merecen la pena ser vividas, ¿no? Y tiene como objetivo entonces de poner esa vida que merece la pena ser vivida en el centro de análisis y no a la reproducción de capital, ¿no? Y acá, me voy a desviar chiquitito y después vuelvo, pero cuando hablamos de vida también estamos hablando de vidas humanas y no humanas, y acá podría entrar la vida del planeta, la vida de los animales, ¿no? Como que este concepto incluso nos abre puertas de análisis clave si pensamos en las crisis climáticas a las que el capital nos está enfrentando hoy, sobre todo teniendo en cuenta las diferencias que existen entre el norte y el sur y cómo desde Europa hoy se está planteando la transición energética a costa del extractivismo verde en nuestros territorios, desplazando nuestras comunidades de sus tierras, afectando nuestra propia biodiversidad, generando desastres climáticos y prometiendo espejos de colores, ¿no? Con el litio, el hidrógeno verde y otros recursos naturales, como la solución a todos nuestros problemas, cuando en realidad son casi todo ganancias para los del norte, es decir, permanece de alguna manera esta mentalidad colonial de solucionar problemas en un lugar a costa de la explotación de otros. Pero bueno, volviendo un poco a la potencia que tiene el concepto de la sostenibilidad de la vida, entonces la preocupación económica no es la asignación perfecta de recursos, sino la mejor provisión para sostener y reproducir la vida. Es por esto que también la economía feminista tiene una preocupación central en términos materialistas, ¿no? Sobre todo en términos de la distribución del ingreso. Se centra en reconocer, identificar, analizar y proponer cómo es superar la desigualdad de género como un elemento necesario, por no decir crucial, para lograr la equidad socioeconómica. Es decir, no se puede lograr una sin la otra. Entonces, hasta acá podríamos dilucidar que la economía feminista no es solo un programa académico, sino que también es un programa político. No pretende ofrecer una descripción aséptica de la realidad, como quizás lo afirman los economistas neoclásicos, sino que tiene un objetivo político de transformar la realidad en una dirección más igualitaria. Es decir, se hace cargo de su ideología, muy a diferencia de la ortodoxia económica. Por lo tanto, está fuertemente relacionada con los movimientos sociales y hay un puente, un diálogo entre la academia y las discusiones sociales y políticas. Si pensamos, por ejemplo, en las últimas olas feministas que vimos en América Latina en la última década, pero también en el Estado español, hubo como un bucle de retroalimentación entre lo que sucedía en las calles y la producción de conocimiento desde la perspectiva de la economía feminista, especialmente acentuando el papel del trabajo doméstico y de cuidados remunerados y no remunerados. Si pienso, por ejemplo, en el lema de las huelgas feministas internacionales, creo que es muy ejemplar, ¿no? Y que hoy, según me encontraron hoy, es un lema que nació aquí en las huelgas feministas en el Estado español, si nuestras vidas y nuestro trabajo no valen, entonces produzcan sin nosotras. Para mí este lema encapsula muy bien de qué se trata la sostenibilidad de la vida, ¿no? Como, por un lado, denuncia la invencibilidad y la devaluación del papel del trabajo doméstico, reconociendo que este tipo de trabajo es responsable de reproducir nuestras vidas, a la vez que también denuncia el poco valor que se le da, ¿no? Como esta parte me parece muy interesante, anímense a producirse y nosotras a ver cómo les va. Entonces, todo lo anterior se relaciona en cómo organizamos socialmente ese cuidado. Hay algo que se llama diamante de cuidado, es un término introducido por Shara Razavi, y es un término con el cual se busca identificar a los actores responsables de brindar cuidados. Estos serían el Estado, los mercados, los hogares y las comunidades. Y aquí me gustaría detenerme brevemente en el papel que tienen las comunidades, en la organización social del cuidado en nuestra región. Una de las principales contribuciones en América Latina es esta, es hacer énfasis en el rol clave que tienen las comunidades en nuestros territorios y todo el desarrollo académico, pero también de praxis política que hay alrededor de esto. Por ejemplo, las comunidades y especialmente las mujeres dentro de estas comunidades, hoy en día son responsables de alimentar a la gente en los barrios con las ollas populares, y además no solo cubren necesidades básicas como lo es la alimentación, sino que también gestionan los cuidados organizando actividades, eventos culturales, y todo tipo de cuestiones, incluso de apoyo emocional, todo lo que hace al cuidado de las personas y por ende a la sostenibilidad de la vida. Y cuando hablo de praxis política, también pensándolo en términos económicos, por ejemplo en Argentina se me viene a la cabeza el ejemplo de las cocineras comunitarias de la organización La Poderosa, quienes hace casi dos años presentaron un proyecto de ley en donde vienen reclamando por un salario en reconocimiento a su trabajo, ya que ellas alimentan a más de 10 millones de personas. Por lo tanto, están jugando un papel enorme, sobre todo en tiempos como los de hoy, en donde casi la mitad de la población está por debajo de la línea de la pobreza, y son las comunidades de los barrios las que están mitigando fuertemente las consecuencias de actualmente el programa de motosierra y ajuste letal bajo el gobierno de Miley, que tiene sus propias particularidades y que hoy nos enfrenta a una situación de gravedad total, donde bajó la actividad económica, la inflación bajó un poco a costas de mucha hambre y encima ahora volvió a aumentar despidos masivos. Un gobierno que va seis meses y que ya viene destruyendo el tejido social y las condiciones de vida de millones en Argentina. De todas formas, sí, no puedo detenerme a hablar de Miley para hablar dos horas más, sino que más allá de la situación actual y de la gravedad en la que nos encontramos hoy, las cocineras comunitarias, las mujeres en los barrios, suelen jugar un rol crucial en cada crisis económica y son parte de la estructura económica argentina, podríamos decir, sobre todo si tenemos en cuenta los cuidados y a la sostenibilidad de la vida. En particular, el ajuste que estamos viendo ahora ya había comenzado con los gobiernos anteriores, digo, esta situación viene de varios años atrás y podemos quizás mencionar como uno de los puntos de partida de esta etapa al acuerdo firmado en 2018 con el FMI, lo que me da pie ahora para pasar a la segunda parte de mi presentación, voy diez minutos bien, y que tiene que ver con una manera de análisis que nos puede ofrecer la economía feminista y sobre todo teniendo en cuenta la sostenibilidad de la vida para pensar las deudas públicas externas, en especial las que vienen de organismos como el FMI. Bueno, quizás para empezar como contexto histórico, Argentina tiene una relación constante con el FMI desde la segunda mitad del siglo XX, en la cual pasaron 21 acuerdos de condicionalidad fuerte. Condicionalidad fuerte significa que estos acuerdos vienen acompañados de condiciones fuertes, es decir, de políticas económicas concretas que suelen estar enfocadas en la consolidación fiscal. De los 67 años que estamos en el organismo, aproximadamente casi 45 años pasamos bajo acuerdos con el fondo, ¿no? Entonces se podría decir que tenemos ahí como un eterno matrimonio con este organismo y la realidad es que siempre que apareció el FMI en nuestro país, esto se trabajó en recurrentes ciclos de rescisiones económicas, empeoramiento de indicadores como el desempleo, la caída de los ingresos reales, mayor pobreza, mayor desigualdad. En particular en 2018 el gobierno de Macri, Mauricio Macri, firmó un acuerdo stand-by por 57 mil millones de dólares, que fue el préstamo más alto en la historia del FMI. Además, fue el primer acuerdo que tuvo un apartado de género, así que incluso pensarlo desde la economía feminista y desde la sostenibilidad de la vida puede ser muy útil, porque fue un ajuste con perspectiva de género. Bueno, los efectos del acuerdo firmado en 2018 no fueron muy distintos a los del pasado. Cayó la actividad económica, se disparó la inflación, se devaluó el peso argentino con respecto al dólar, cayeron los ingresos reales consecutivamente desde el 2018. Esto quiere decir que los salarios nunca pudieron ganar la inflación al día de hoy. Es decir, queda en evidencia que todos los indicadores muestran un empeoramiento de la economía argentina con mayor volatilidad y mayor inseguridad económica. Esto no fue todo. O sea, también hay una investigación muy interesante que hizo la economista Magdalena Rúa, que básicamente muestra que los desembolsos del FMI entre 2018 y 2019 no significaron grandes inversiones productivas, sino que coincieron con una etapa de grandes salidas de capitales. O sea que además, todas esas promesas del derrame que nos brindaría el crecimiento económico gracias al préstamo del fondo, en realidad sirvió para que los más ricos y poderosos del país pudieran fugársela, un poco lo que habíamos puesto todos en la encuesta de los ODS, ¿no? Lo que incluso es contradictorio porque la fuga de capital es dificulta, ¿no? La capacidad de recaudación fiscal que además contribuye con achicar el déficit fiscal que tanto le preocupa a entidades como el fondo. Aunque bueno, la discusión de los multiplicadores bueno, eso fue, lo hablamos después, la discusión de los multiplicadores fiscales es muy distinto como pensarlo desde Europa que pensarlo desde América Latina. Pero bueno, a todo esto se le suma que aún habiéndose fugado prácticamente todo el dinero que ingresó el fondo, el FMI pudo haber advertido que esto estaba ocurriendo. De hecho, parte de su estatuto no avala la fuga de capitales y aún así decidió seguir desembolsando el dinero y esto es porque en este momento Macri estaba en campaña electoral y el FMI le prestó la plata igual porque quería que ganara Macri las elecciones lo que también habla un poco de estas relaciones norte-sur, ¿no? En donde instituciones como el Fondo Monetario se meten incluso hasta con la soberanía y la democracia, un país que tiene estructuras económicas complejas o en desventaja o desventajosas, vamos a decir. Entonces, un poco volviendo a la perspectiva del Fondo, el objetivo es, del acuerdo, sería que la deuda sea sostenible, ¿no? En sus palabras sería una combinación de un déficit fiscal sano con acceso al mercado internacional para refinanciar voluntariamente la deuda y así se sostiene el crecimiento económico. Básicamente te prestan plata, vos tenés que abrirte al mundo, ahí llegan mágicamente todas las inversiones, crece el país económicamente y mágicamente todo eso derrama para todos y se resuelven así todos los problemas de desigualdad, pobreza, desigualdad de género, etc. Una receta que ya conocemos todos y que creo que hoy ya se habló bastante del tema. El problema que tiene esta visión de ortodoxia económica, incluso pensándolo con la lógica del ajuste heterodoxo, no solo la ortodoxia, el tema es que no ve que el ajuste está siendo financiado literalmente con el hambre del pueblo y que esto tiene consecuencias sociales que no son una externalidad o un efecto externo, ¿no? Una externalidad negativa, como le gusta decir a los economistas, en donde a largo plazo se van a ver los frutos y habrá valido la pena el esfuerzo. Bueno, no, no es una mera externalidad, el ajuste fiscal esconde que la manera de pagar es poniendo en riesgo la sostenibilidad de la vida de las personas y esto no es solo una cuestión de justicia social, también es pensarlo desde la lógica de la reproducción de capital. La fuerza de trabajo es una parte integral, por no decir que explica casi la totalidad de la reproducción de capital. Entonces, la conflictividad social es un límite concreto que no podemos pensarlo como una externalidad. Lo que es más, si lo pensamos desde la sostenibilidad de la vida, como ya lo hablamos antes, ¿no? Podemos diluciar que el capital no solo se apropia de la fuerza de trabajo, sino que se apropia de la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, de los trabajos domésticos y de cuidados no remunerados. De esta manera, en un contexto de estallidos económicos y financieros recurrentes, en donde las familias tienen que reinventarse y buscar nuevas formas de solventar sus gastos y su propia reproducción, con más miembros que se sumergen en el mercado de trabajo formal e informal, la parte informal es muy importante acá, pero al mismo tiempo no cuentan con espacios que garanticen el trabajo reproductivo que llevan a cabo mayoritariamente las mujeres, se tensiona el acceso de la participación económica de ellas y además quedan evidencia la sobrecarga en los cuerpos de las mujeres de resolver el problema de las tareas domésticas y de cuidado y la generación de ingresos, ¿no? Entonces, la crisis de cuidados y de reproducción social no son indiferentes a estas desigualdades y, por lo tanto, un buen funcionamiento de las instituciones financieras no sanaría estas contradicciones y tensiones latentes, como supone la mirada ortodoxa, que con el crecimiento económico todo se resolvería. Lo que esta contradicción pone en relieve, entonces, es que el objetivo principal del funcionamiento del sistema no es la reproducción de la vida, sino la acumulación de capital, que como necesita disponer de trabajadores y trabajadoras para funcionar y producir valor, debe también resolver de alguna forma cómo nos reproducimos socialmente, ¿no? Nuestras vidas se reproducen a través de la acumulación de capital, pero el foco sigue estando en esa acumulación de capital y por eso se genera esta tensión y contradicción que es característica del sistema en el que vivimos. Entonces, si bien el ajuste y las buenas señales a los mercados y a los acreedores puede quizás mejorar algunos indicadores macroeconómicos como achicar el déficit fiscal y tener balanzas de pagos sostenibles para poder tomar más deuda, no negamos que eso puede llegar a suceder. El tema es que si miramos en paralelo qué ocurre con la sostenibilidad de la vida, queda claro que muchas veces esos déficits fiscales sanos esconden detrás que los procesos que regeneran la vida están quebrados y en constante riesgo. ¿Se escucha ahí o me tengo que acercar más? No. ¿Se escucha? Gracias. Bueno, antes que nada, primero agradecer la invitación. No voy a hablar en términos individuales, sino como miembro de la Cooperativa Desbordada, que es una cooperativa que nace en Chile alrededor de las movilizaciones feministas cerca del 2018 con la vocación de formarse en una perspectiva crítica ausente en la carrera de la Universidad de Chile de Economía y, por otro lado, también participar en la producción de conocimiento desde la economía feminista para aportar a un proceso de movilización. En el proceso de la revuelta de octubre, no sé si saben lo que fue, pero fue un proceso muy importante que duró varios meses de movilización y que fue muy intenso en Chile, la cooperativa intervino en debates como el debate sobre las pensiones, también en articulación con organizaciones de cuidadoras para pensar y para intervenir en la discusión sobre cuidados en lo que fue el debate sobre la nueva constitución. Yo soy de Argentina, no soy de Chile y, en mi caso, me formé en economía crítica en la militancia estudiantil en la Universidad de Buenos Aires. El feminismo para mí llegó un tiempo después, la economía feminista también. Y en este proceso de movilizaciones, tanto en Argentina como en Chile, de movilizaciones masivas y también de encontrarnos con preguntas similares sobre los procesos y cómo intervenir en tanto economistas, militantes, activistas, fue que nos encontramos y, bueno, se convirtió en esta fusión transfronteriza, la desbordada. Dicho esto, bueno, es muy lindo ver un montón de estudiantes de economía e interés en economía crítica. Creemos que estamos en un momento muy particular del mundo y de la acumulación de capital en particular y eso hace que también sea un momento interesante para estudiar economía, ¿no?, porque se caen paradigmas, hacen falta nuevos, eso es muy evidente y, bueno, así que, de alguna manera, hay como una recuperación, o al menos así estamos entendiendo, de la economía política, ¿no?, y ahora voy a agregar por qué también de la crítica a la economía política, pensamos. Bueno, ¿cuáles son algunas de las características estas que digo que tan particulares que hay del momento que vivimos presente? Bueno, decimos que el neoliberalismo como régimen político y social dominó, bueno, las economías de América Latina, no me quiero referir al mundo en su conjunto porque obviamente siempre hay experiencias que se escapan, pero bueno, como proceso, como régimen político y social, al menos en América Latina, está presente de los 70s para acá, sabemos que la experiencia de los Chicago Boys en Chile fue ese primer experimento neoliberal que luego se trasladó a todo el mundo y, bueno, como características de ese neoliberalismo, individuación y su consecuente individualismo, financiarización, privatización, por nombrar algunos de esos rasgos salientes, ¿no? Al mismo tiempo parece ser un mal momento para la economía neoclásica, ¿no?, porque la economía neoclásica niega las relaciones de poder, ¿no?, no pone, digamos, sobre la mesa que haya, que existan relaciones de poder en la economía y hoy las relaciones de poder están a la vista, ¿no?, y saltan en los principales temas que animan el debate económico, tanto a nivel académico, pero también a nivel político, en los movimientos sociales, es evidente que hay asimetrías de poder y entonces esa economía neoclásica tampoco responde. Y por eso el regreso de la economía política no necesariamente es el regreso de una economía política crítica o una economía política de izquierda, también para eso estará habiendo un regreso de la economía política por derecha, ¿no?, que por derecha también se está pensando en esas relaciones de poder, poniéndolos sobre la mesa y haciendo una lectura distinta, ¿no?, o exacerbando lo que es la acumulación de poder en pocas manos, la figura de los ultraricos, la desigualdad como algo incluso deseable o normal, digamos, o esperable de cualquier proceso de acumulación. Y en este paralelismo de Argentina y Chile, bueno, recién Justina mencionaba, ¿no?, nosotros en Argentina en este momento tenemos un presidente que se reivindica al liberal libertario, anarcocapitalista, que son términos bastante novedosos, incluso dice ser el primer presidente con estas características, entonces también nos interesa como estar atentas a estos experimentos históricos, ¿no?, como fue en su momento el neoliberalismo en Chile y qué, poner el ojo en qué significa, bueno, este intento de reformular la acumulación de capital o incluso eso, ir más lejos del neoliberalismo conocido y planteando esta cuestión como por ejemplo el anarcocapitalismo, que implica por ejemplo la destrucción total del Estado y de todo lo público y de todo lo que sea bienes comunes. A veces tenemos como cierta tendencia desde algunos sectores políticos, sectores críticos, a pensar como todo el tiempo la crisis, ¿no?, como la crisis terminal, esa crisis que nombramos una y otra vez y parece que nunca llega o al final no era la última y siempre hay una más. Sin embargo hay algunos elementos que igual permiten sostener que estamos ante cambios muy actuales y novedosos. En primer lugar, el cambio de hegemonía de Estados Unidos-China, el proceso de reformulación de esa centralidad del poder, las derivas bélicas que esto puede llegar a tener, o sea, y que está teniendo incluso, estamos en Europa y hay una guerra acá muy cerca, está habiendo un genocidio en Medio Oriente, en Palestina, a la vista de todo el mundo, un genocidio, no diría televisado porque ya no es tele, sino es a través de las redes sociales, que tiene como, pensamos que puede tener alguna función en esa desensibilización y también en la puesta en escena de la crueldad. En segundo lugar, también un proceso de concentración y centralización de la producción bajo el mando de grandes multinacionales, se habló hace un rato de, bueno, nos hacían la pregunta de dónde está, quiénes tienen el poder, bueno, pensamos que esto es importante también señalarlo. El rol de los fondos de inversión también que tienen una novedad que es la capacidad de planificar la producción de grandes cadenas de valor mediante también la utilización de algo que no existía hasta hace poco tiempo, que es la posibilidad de acumular datos, la big data, o sea, esos grandes datos que permiten también la capacidad de dirigir y orientar cada vez más el consumo. Una característica del capitalismo, quienes pensamos desde la economía crítica, desde la crítica de la economía política, es pensar que el capitalismo no es esa atomización de los productores, donde nadie le dice a nadie qué tiene que producir, ni cómo, y sin embargo hay una característica ahora de estas posibilidades de planificar la producción, pero por medio, digamos, del acceso a la información, lo podemos verificar cuando nos metemos una red social y nos ofrecen exactamente lo que estábamos pensando, lo que buscamos, de ese redireccionamiento del consumo, pero no con fines sociales o, digamos, para producir lo justo y necesario, sino para que consumamos lo que a esas grandes multinacionales les conviene. Esto también es una novedad en términos de las dinámicas de la competencia, cambia la idea, o sea, cómo pensamos, cómo tenemos que repensar los monopolios en el siglo XXI, qué implican estos monopolios y la posibilidad o no de su regulación. En tercer lugar, también un aumento de la desigualdad, concentración de la riqueza, lo que decía antes del fenómeno de los ultraricos, como tendencia también de los 70 hacia acá, de un aumento de la desigualdad en todos los planos. Y por último, cambios también exponenciales acelerados en las formas del trabajo, con lo que eso implica también en nuestras propias subjetividades, en nuestros cuerpos, en nuestras conciencias, pensando también desde una perspectiva materialista. Y acá es imposible no mencionar cómo cambió en América Latina, si uno mira, si tiene que pensar de los cambios más salientes de la población trabajadora, de cómo está compuesta esa clase trabajadora, sin dudas es la incorporación masiva de las mujeres en los últimos 50 años, a esa fuerza de trabajo remunerada y los cambios asociados que eso trae. Estos son fenómenos, todo lo que nombre son fenómenos objetivos de alguna manera, tendencias que todos estamos viendo, todos vemos. Lo que cambia es también la explicación que encontramos a estos fenómenos, por qué suceden y hacia dónde pensamos que habría que redirigirlos. Todo esto también es como la tierra fértil del crecimiento de los fascismos, de las propuestas supremacistas, racistas, que lo que buscan es culpar al otro, semejante pero distinto. Por ejemplo, otro trabajador, otra trabajadora de las penurias propias, en lugar de poder ubicar en este antagonismo de clase la situación del aumento de la desigualdad. También pensamos que estos son resultados de décadas de democracias liberales, de acumulación de poder y de riqueza, y de pérdida de poder de los sectores populares y de la clase trabajadora organizada. La pérdida de poder de los sindicatos, de los movimientos políticos transformadores, y con eso también la pérdida de poder de impugnación y de negociación con este sistema. Entonces ahí nos preguntamos qué democracias existen, qué democracias queremos, a qué le podemos llamar democrático, qué es lo democrático, y pensar también la democracia como, no la democracia, sino qué es lo democrático como adjetivo, y cuáles son los procesos que hacen que retrocedamos o avancemos en estas prácticas. Bueno, esto como marco general para pensar, nosotros intentamos hacer lo que intentamos hacer también es un cruce de estas perspectivas que tienen que ver con pensar un sistema mundo, pensar la acumulación a escala global, con los aportes que ha hecho o viene haciendo la economía feminista en algún punto, que bueno, que muchas de las autoras que nos han inspirado vienen del Estado español y que reivindicamos, como Cristina Carrasco, Amaya Pérez Orozco, o también Antonina Piquio, que han sido como pioneras en la economía feminista. Nosotros pensamos que este cruce de recuperar algunos de los términos o de los conceptos de la economía clásica y de la crítica de la economía política hay una productividad ahí en juntarlos. La economía feminista, con su facilidad conceptual, con las consignas que nos ha dado, estuvo muy presente en nuestros procesos de movilización en Argentina y en Chile, para nosotras fue muy importante poder nombrar el proceso de precarización de la vida, fue muy importante también poder contar con estadísticas, por ejemplo, sobre uso del tiempo, que nos permitieran decir algo sobre la pobreza de tiempo, el trabajo remunerado y no remunerado, digamos, todos esos datos, nosotros entendemos que hay un acumulado ahí que tiene que ver con un campo, bueno, que se agenció también de distintas formas, de esto, ¿no? de la posibilidad de tener esos datos, de esos datos hacerlos visibles, de esos datos convertirlos también en una demanda y en una caracterización de la situación. Y bueno, de este proceso también de auge, digamos, que para nosotros en algún punto fueron procesos revolucionarios, en algún punto porque transformaron nuestras vidas, si entendemos como revolucionario algo que transforma la vida de las personas y las prácticas, nosotros pensamos que en tanto a un lado y al otro eso sucedió, en el proceso de la revuelta de Chile, por ejemplo, se dieron situaciones donde, por ejemplo, cuando decíamos poner los cuidados al centro, las compañeras que estaban ahí en la revuelta, bueno, eso lo pusieron en práctica en el proceso de movilización, en sostener las calles, en sostener las discusiones, y bueno, en Argentina, bueno, a lo que quería decir es que todo este momento muy productivo, teórico y político que tuvimos, hoy por hoy está bastante frenado, tenemos una derrota muy grande en Chile en cuanto a lo que implicó el proceso constituyente, donde de repente nos topamos con que algo que se le había puesto mucha energía y mucho cuerpo y mucha, si se quiere, esperanza, fue hacia atrás, ¿no? No se pudo esa constitución donde se habían volcado, por ejemplo, un montón de los principios que tenían que ver con esto, poner los cuidados al centro, considerar a la naturaleza también como un sujeto de derechos, etcétera, bueno, no pudo ser, ¿no? Y una de las cosas que decíamos que se habían dicho en ese momento en Chile fue, bueno, por qué pensamos, alguna compañía decía, por qué pensamos que se podía, ¿no? Y ahí una de las enseñanzas de esa derrota, porque también hay que pensar la derrota como momentos productivos para reformular y entender que por ahí las ideas que teníamos deben ser renovadas y necesitan aire, era dar cuenta de, por ejemplo, los poderes concentrados que no iban a permitir que esa constitución se hiciera realidad, ¿no? Entonces, de ahí poder también visibilizar quiénes tuvieron injerencia en esas campañas, quiénes tenían los intereses realmente puestos en que eso no sucediera, también como aprendizaje. En el caso de Argentina, hoy tenemos un gobierno de ultraderecha, bueno, que deben conocer más o menos de qué trata, que también nos pone a las feministas, a las militancias LGBT, a cualquier activismo o movimiento político que piense que hay algo de la interdependencia que tiene sentido, que hay algo de lo común que tiene sentido, como enemigos principales, ¿no? Entonces, esa idea nos parece que hay que rescatarla, ¿no? ¿Por qué hay un ataque a lo común? Y ahí, la verdad, es que volvemos a algo muy básico, que es el proceso de acumulación y la concentración de la propiedad y de los recursos, ¿no? ¿Por qué hay un enseñamiento tanto con cualquier forma de lo común? Y bueno, porque hay una defensa irrestricta de esa propiedad. Bueno, puesto este escenario, entonces decíamos que nos parece un momento muy productivo para recuperar algunas de las teorías que han tenido el desarrollo en América Latina. Por ejemplo, pensamos que tenemos que ir a buscar algo sobre la teoría de la dependencia, lo que nos puede decir en términos de la relación, o sea, cuál es el lugar de América Latina en este momento, de estas cuatro situaciones que mencionaba, digamos, qué implica las relaciones también de poder y desigualdad en términos de norte-sur. Y ahí también pensábamos hoy en el grupo que hablábamos de las alianzas, bueno, cómo se construyen esas alianzas para poder tener lecturas comunes, donde, bueno, no dejemos de pensar en términos anticoloniales, en términos antirracistas, antisopremacistas, pero teniendo una crítica que nos pueda ser común a estas cosas escandalosas que le han dicho acá, que es este sistema. Y quizás usar algunos ejemplos, digamos, de cómo hay ciertas recuperaciones teóricas que nos permiten complejizar algunas consignas. Hoy, por ejemplo, se hablaba de la medición del Producto Interno Bruto y cuánto valdría el trabajo no remunerado si le pusiéramos un precio. Y ahí, algunas de las cosas que venimos pensando, y que tienen que ver con la recuperación de conceptos clásicos de la economía política, de volver a pensar en términos de qué es el valor, a qué le llamamos valor, y qué es lo productivo, qué es lo improductivo, y por qué. Que cuando aparece, por ejemplo, esta cuestión de medir en términos de precio ese trabajo no remunerado, también aparece la pregunta de, bueno, ¿por qué le asignamos un valor de mercado? ¿Y a dónde nos lleva asignarle un valor de mercado a eso? También para pensar las lógicas más de cooptación, de nuestras perspectivas críticas, que por ahí terminan en lugares que no queríamos, que tiene que ver con mayores procesos de mercantilización o de reprivatización de esos sectores. Entonces, bueno, pensar esos límites, hablábamos hoy, Justina, de la organización social de los cuidados, tenemos Estado, comunidad, hogares, mercados, bueno, cómo se van delineando los límites de qué es lo que sucede en cada lugar, es una cuestión política y también, bueno, es una cuestión que está muy en disputa discursiva. Entonces, por ahí esto, asignar valor, nos preguntamos si tiene sentido o no en esta agenda. Y, bueno, también pensando en esto que mencionaba antes, en la recuperación, por ejemplo, de la teoría de la dependencia, cómo podemos pensar las dinámicas, bueno, cómo se define el salario en un territorio u otro, qué implican las famosas cadenas globales de cuidado, pero no solo de cuidado, las cadenas globales de producción, quién realiza cada trabajo, y los procesos de superexplotación, de los que hablaba la teoría de la dependencia, para pensar en particular un cruce entre esta teoría y lo que los feminismos y la economía feminista nos vienen enseñando, que tiene que ver con visibilizar en particular el trabajo no remunerado, no solo el doméstico, sino también por fuera de los hogares, porque lo no remunerado no es solo lo doméstico ni los cuidados. Eso. Y por último, también, para cerrar, nos parece importante destacar la importancia de tener lugares lugares de pensamiento autónomo, lugares de pensamiento donde podamos ser lo suficientemente críticas y podamos producir conocimiento con libertad. Sabemos que eso hoy es muy difícil, en particular todas venimos de universidades públicas, y bueno, el ataque a la universidad pública es parte de este avance de las ultraderechas y ir en contra de cualquier forma común del pensamiento y su posibilidad de radicalidad. Entonces, eso, también acá, aprovechando que hay un montón de estudiantes de economía, alentarlos a tener esos espacios de pensamiento autónomo, de pensamiento crítico, donde poder formarse y también pensar agendas de investigación colectivas como las que estamos pensando desde Cooperativa Desbordada para también, eso, poder ser lo suficientemente críticas como nos gusta. Ok, hola, yo irei hablar en portugués. Desculpa por no hablar español, como brasileña debería hablar español, pero esta es una discusión diferente, o tal vez relacionada con el conocimiento norte y sur. Los mis slides son algunos más importantes, estarán en español. Vamos a ver cómo se nos da. Yo puedo hacer consecutiva, ¿vale? O sea, están tranquilas porque puedo hacer consecutiva. Vamos a ver, hacemos una pequeña introducción a ver cómo se siente el público y si es muy lejano y se pierde mucho matiz, empezamos a hacer consecutiva, que tenemos tiempo para hacerlo así y nos vamos intercambiando el uso de la palabra para que yo te traduzca. Perfecto. ¿Está? Vamos a tentar así. Va y un yeichinho nos así. Ok. Bueno, gracias por me convidar para estar aquí. O Joan, Joan, Mylene, no sé si es, Miguel, estoy muy animada de estar aquí, de ver una summer school que es crítica, que está intentando trazer un poco de crítica a economía. Summer schools fueron muy importantes para mi formación, como mestranda y doutoranda, entonces es un placer estar aquí. Yo creo que mi palabra va a ser perfecta en términos de contextualizar lo que a Justina y a Camila, voy a hablar en portugués, Justina y Camila, yo voy a hablar un poco de producción de conocimiento en el caso de la economía como disciplina y reflejo totalmente a análisis que estas dos académicas hicieron. Entonces, este es mi tema. Vamos a... ¿Qué tal? Vale. ¿Milhor? Oh, ok. Vale. Vamos a... Cualquier cosa, levantar un brazo, una mano, ¿vale? Y vamos viendo ahí. Antes de eu começar, só una observación, que esta discusión, ella es basada en un libro que yo terminei de escribir con tres queridas amigas, pero también académicas, que probablemente va a ser publicado en el final de este año. Entonces, son ideas que fueron coletivamente desarrolladas. ¿Qué tal? O que yo preparei... Yo tengo... Estou haciendo mismo en un estilo de aula, por caso de la lengua, ¿no? Mas... La lenguaje. Pero lo que yo preparei para hoy, para gente, es un poco de la discusión de cómo el conocimiento se desarrolla en la economía y de una manera más ampla. Y ahí discutir qué tipo de economía a gente está considerando. A Justina y a Camila, las dos dos, hablaron sobre economía neoclássica, o que es esa economía. Y ahí ir para las diferentes formas de hacer economía y intentar explicar un poco lo que es la economía heterodoxa en ese contexto. Y ahí, por qué la economía heterodoxa está en una posición más fuerte para hacer análisis como a Justina y a Camila están haciendo. Análisis más críticas y análisis que consideran las especificidades o neoclássica y a partir de ahí esbozar algunos principios de la economía heterodoxa porque cree que tiene más poder explicativo y capacidad de entender los fenómenos a los que nos enfrentamos. Gracias. Este começo, yo no soy epistemología o filósofo o filósofa, pero es algo que yo creo que todo economista tiene que intentar entender un poco, que es como a gente teoriza y entender la realidad, ¿no? No existe un jeito único de se entender la realidad. A gente tiene diferentes perspectivas, puntos de vista diferentes y la gran cuestión, no solo para el economista, pero para el científico social como un todo, es como entendemos esta realidad. Y si usted mira la historia de la teoría social, es una historia de debate. ¿Qué metodología usted está usando? ¿Cuál es su narrativa? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Es una perspectiva de clase? ¿Es una perspectiva de agencia? Y estos debates no están resolvidos aún. Entonces, a gente precisa estar muy atentos cuando estamos liendo, cuando estamos militando, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la perspectiva que tenemos? Y para mí, un punto importante aquí, y claro que podemos discutir esto con los filósofos que están presentes, lo que más yo intento incorporar en mi análisis es que no existe una verdad absoluta, no existe una teoría absoluta. Y a gente tiene, sí, diferentes realidades, diferentes culturas, y diferentes jeitos de expresar esto, y diferentes métodos de expresar esta realidad. Bueno, Carolina aclara que ella no es filósofa ni tiene formación específicamente epistemológica, pero ella cree que para dar cualquier tipo de discusión en el campo del área de conocimiento es necesaria una reflexión previa de carácter epistemológico, porque la historia de la ciencia social es la historia de diferentes métodos, de capacidad de agencia, de discusiones en torno a estos elementos que van decantando el conocimiento. Para ella no existe un conocimiento objetivo, creo que para la mayoría de nosotras, eso apunto yo, y por tanto, se trata precisamente de ser conscientes de ese instrumental el que tenemos que hacer uso y partir del reconocimiento de que no hay una verdad, sino que hay que construir puntos de vista a partir de esa reflexión previa. Y un problema que surge en ese contexto es que quien está falando la historia, quien está dirigiendo la historia, que es... ¿Máteres? Importa. Y es importante, ¿entendido? Por ejemplo, algo que yo achei bien interesante, a Justina estaba hablando de las mujeres, del movimiento de las mujeres, y la cuestión del suporte emocional o de la propia organización en relación a comida, y la cuestión es, depende de quien está dando esa narrativa de lo que está pasando, esa historia puede ser colocada en un segundo plano o no encontada. Un gran ejemplo, yo recomiendo todo economista leer el Michael Ralph Trulod, él es un antropologista, y él escribía sobre la revolución en la IT, y una cosa que él habla, la revolución en la IT, fue liderada por un negro, y cuando él está hablando de esa historia, y hablando de los libros de historias más tradicionales, que no cuentan esa historia, él intenta explicar eso como focos de silencio. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el lumenismo, el hombre que estaría liderando una revolución no es aquel estereotipo de un hombre negro. Entonces, es casi una cuestión de invisibilidad, de silencio. Todo el trabajo de ese antropologista es interesantísimo y reflete mucho el trabajo que las feministas están haciendo en relación al silencio y a invisibilidad de la mujer. Un otro ejemplo aquí, yo no sé cuánto que ustedes están familiarizados con el trabajo de Polanyi, pero también con toda la discusión de como que el mercado, en esta manera más capitalista, surgió. Y cuando usted lee esa historia, de 10 libros que usted va a leer, probablemente un va a hablar que el grupo que más resistió a esas transformaciones del mercado fueron las mujeres. fueron las mujeres que resistieron a esa transformación. Pero usted no hace eso en un libro. En Polanyi es pasaje, si no me engano, o algo así. Entonces, este foco de silencio cierra una historia que es complicada, una historia que es distorcida y una historia que necesitamos intentar constantemente interrogar. ¿Para? Sí, gracias. Este ejercicio epistemológico resulta fundamental porque, si no, vamos a tener la mirada totalmente dirigida, una mirada dirigida por el poder. Es decir, que va a jerarquizar lo que es importante y lo que no a partir de sus propios intereses. En ese sentido, ponía como contraejemplo precisamente las intervenciones de Justina y Camila en el que la economía feminista pone en el centro algunos de los elementos como, por ejemplo, todas las redes de cuidado, no solamente en lo más material, sino también en el carácter de afectivo y de soporte emocional que han sido absolutamente centrales gracias a ese viraje, en ese viraje epistemológico. En ese sentido, ha nombrado un par de obras que tenéis en la slide, la de Michael Ralph Trulot en particular, que habla del foco del silencio, es decir, aquellas cosas que dejan de ser narradas y por tanto quedan fuera de nuestra mirada. Y, por ejemplo, en la propia tradición antagonista, esto con un poco de mi pequeña aportación, hay revoluciones enteras que han quedado fuera de nuestro foco o de nuestra tradición, como puede ser la revolución haitiana que tuvo como protagonista la gran primera revolución de independencia que era llevada a cabo por los negros que se estaban liberando del yugo colonial. Y luego, por ahí, creo, en relación al surgimiento del mercado y la historia de cómo el mercado y el Estado moderno fueron puestos en marcha, se ha denostado muchas veces como la principal resistencia de cada diez libros, habrá uno que lo mencione, fueron las mujeres con esos lazos comunitarios que intentaban primar esos otros ámbitos de lo que habíamos llamado reproducción en frente a los intereses de ese mercado naciente. ¿Cuál es el significado de eso para nosotros como pesquisadores, pero también como ativistas, como policy makers, ¿cuál es el papel de eso? Y una mensaje que yo quería de esa primera parte es decir a todos ustedes, y nosotros, claro, también los profesores, que a gente tiene siempre un... a gente siempre está... y esa discusión revela un punto de vista privilegiado de epistemología que puede apagar, como ya dije, silenciar otros aspectos. Entonces, a gente tiene que estar consciente de ese privilégio epistémico que tenemos, que incluye también ser humilde para entender que existe bias, que existe ciertos aspectos de la sociedad que a gente puede no ver del jeito que aconteceu. Entonces, tenemos que estar vigilante, tenemos que ser crítico que va de encontro que como a Camila terminó a presentación dela, ser constantemente crítico ao que está acontecendo e siempre olhar para narrativas alternativas. A historia que nos contam, a economía que nos contam tem siempre una otra versión, tem siempre teorías competitivas. Lógico, eso da un otro problema, como escolher, como hacer, pero no entrar en esa discusión es complicado. Y esa discusión se torna aún más problemática con la cuestión del iluminismo, con la cuestión de la modernidad, donde realmente la Europa, el foco vira a Europa, el conocimiento es visto como conocimiento europeo, associado con el positivismo, la precisión, y todo ese desenvolvimiento metodológico empieza a acontecer de la Europa para el mundo. Entonces, ese privilégio epistémico se torna aún más importante para usted como pesquisador para entender eso. Y hay disciplinas como historia, filosofía, relaciones internacionais que están discutiendo ese privilégio epistémico. esto entendido como teorías pós-coloniales, que están intentando hacer ese ejercicio de entender un conocimiento que se esparramó por el mundo, pero el punto de partida era un punto de desigualdad de raíz, tratando otras raíces como inferiores, y puxando el argumento que el conocimiento de la Europa tiene ese conocimiento positivista y luminista. A partir de este primer esbozo, ¿cuál es el papel de nosotras estudiantes y profesoras de la economía crítica? Es ser todo el tiempo conscientes de ese privilegio epistémico, es decir, de esa jerarquía del conocimiento que tiene su raíz en la ilustración y en la modernidad, en la que el conocimiento que se valida es el que viene de la academia occidental de Europa y que va irradiando al resto del mundo y que por tanto contiene una serie de sesgos que introduce sobre su propia forma de conocimiento y metodología las cuestiones del poder racial, colonial, obviando esas otras realidades. Entonces, a nosotras lo que nos toca es precisamente revertir y que genera otros problemas, que es, por ejemplo, cómo decantamos ese marco metodológico, esa cuestión epistemológica, que es en lo que estamos aquí, intentando encontrar síntesis que nos ayuden a trabajar, pero que es preferible ese problema que asumir como ciertos los parámetros que tienen todos esos sesgos del poder eurocéntrico. Entonces, hay un desarrollo metodológico en varias áreas del conocimiento y que pone en jaque esta cuestión a partir de lo que se ha llamado o el sombrero que engloba los estudios postcoloniales. Gracias. Esta es la primera parte, el senso o privilegio epistémico. Y como el conocimiento es reproduzido desde la modernidad, desde el iluminismo. Y la cuestión, por ejemplo, mencioné historia, mencioné filosofía, relaciones internacionales, pero la cuestión para nosotros es lo que sucedió con la economía. A economía no es isenta del proceso, es parte del proceso. Y lo que sucedió, como que el conocimiento se desenvolve en la economía. Y como que la economía, porque la economía es, o que la debería ser sobre la sociedad, intentar entender la sociedad. Entonces, en ese sentido, si usted considera esa diversidad de metodologías, de teorías, de debates, la impossibilidad de entender la realidad, como que podemos lidar con el hecho de que, hoy en día, la mayoría de las escuelas, las universidades, enseñan un tipo de economía, como si fosse la evolución, la economía que todo el mundo debería aprender. Y esa discusión de colonización, de pós-colonialismo, no está en la economía. Muy por lo contrario, la economía de todas las ciencias sociales, que, en los años 60, empezaron a hacer esta investigación de la alma, ¿qué está sucediendo con nuestro conocimiento? ¿o nuestro conocimiento es racista? ¿o nuestro conocimiento es eurocéntrico? ¿a economía conseguió se proteger? Y a gente puede discutir el por qué durante las cuestiones. Y yo recomiendo este texto muy interesante intentando explicar como que la economía se protege de este movimiento. Ahora, la cuestión para nosotros, todo bien, se protegemos, pero que economía, ¿qué está sucediendo? ¿qué tipo de economía nos enseñamos? ¿puedo ir? Ah, Miguel. Bueno, pues entonces llegamos, después de esta discusión, a la economía. ¿Cómo se construyó ese conocimiento? El que, de alguna forma, es presentado como la evolución, como la síntesis perfecta de la economía, en lugar de ser una escuela económica que deja fuera otros elementos. Y sobre todo, también, a Carolina le interesa cómo es posible que, habiendo habido unas críticas epistemológicas y de otro tipo en los años 60, que, digamos, rompieron muchos de los consensos de muchas de las ciencias sociales, la economía como ciencia consiguió protegerse y quedar por fuera de incorporar, digamos, esos elementos críticos de la teoría colonial, del feminismo, etcétera. Para entender cuál es esa economía que se protegeu, necesitamos parar un poco en la historia de la economía, como que la economía se desenvolveu. Desculpa, que este slide está super carregado. Si pensamos de la economía clásica hasta lo que tenemos hoy, la economía neoclássica, que, a veces, es entendida como sinónimo de economía mainstream, fue, lo que vemos es un proceso de formalización, que también daría una otra aula, si nos fuimos discutir eso, que es ese proceso de tornar la economía una ciencia séria, una ciencia que es precisa, una ciencia que es objetiva, y una ciencia que empieza a depender más y más de la matemática. Y, en ese contexto, varios aspectos sociales son tirados de la economía, como la cuestión del poder, la cuestión de la ética, la Camila, creo que fue usted que mencionó el poder, la cuestión del poder, esta discusión no está en la economía, se va a hacer una graduación, un mestrado, en esta tradición neoclássica, y no va a discutir el poder, a no ser el poder de mercado en términos de la monopole, del mercado del precio más alto. Entonces, hay una cuestión de la economía no tratar con estas discusiones, estas discusiones están fuera de la economía, inclusive la cuestión de la naturaleza, que hoy en día se tornó un problema muy serio para nosotros por causa de la cuestión del medio ambiente. Por causa de la cuestión del medio ambiente. Entonces, esta jornada de la economía, esta viabilidad, esta caminhada de la economía, se torna muy importante para entendermos que tipo de economía. Una economía que es la política, una economía que es la histórica, una economía que se basea en esta cuestión o que ve esta dicotomía entre el positivismo normativo y que sigue más el positivismo. Es una economía que va a hablar que es objetiva, que es neutra. Por ejemplo, las dos, a Justina y la Camila mencionaron el punto de vista feminista, o punto de vista feminista, mas la cuestión es, esta economía que se torna formalizada, esta economía que se torna matematizada, es vista como universal, es vista como neutra, es vista através de principios que pueden ser aplicados en cualquier momento histórico, en cualquier realidad histórica y todo más. Y es una visión que, muy frecuentemente, vea para el surglobal, principalmente cuando estamos hablando de desenvolvimiento, como el surglobal está atrasado, inferiorizado. Entonces, el surglobal tiene que hacer una, caminar más rápido para modernizar. Entonces, siempre el vocabulario, quien hace desenvolvimiento probablemente está familiarizado con un vocabulario diferente, subdesenvolvido, tercero mundo y todo más. Entonces, está el centro, la Europa, el desarrollo del capitalismo en Europa y el resto del mundo tiene que intentar llegar como llegaron. Entonces, la historia se torna una historia de remover los obstáculos para llegar a este capitalismo europeo, a este desarrollo y todo más. Bien, parece fundamental, lo voy a hacer muy sintético para no perder tiempo porque la mayor parte habréis entendido. En los años 50, como sabéis, la revolución marginalista consigue construir una ciencia aparentemente universal, de principios universales y generales, aparentemente neutra, digamos, disfrazada de ciencia pura, ¿no? Como muy vinculada a algunas de las metodologías de la física, como la mayor parte de vosotras ya sabéis y por tanto se genera un conocimiento que es apolítico, que es ahistórico y que pasa del positivismo normativo a un positivismo general en el que aparentemente una herramienta metodológica, un principio general sirve para un montón de contextos y realidades muy diversos y que nada tienen que ver el uno con el otro, ¿no? Entonces, ese positivismo eurocéntrico es lo que de alguna forma hay que desmantelar. So, voy un poco rápido aquí, no voy a hablar mucho de las implicaciones, pero este slide tal vez es uno de los más importantes para nosotros aquí, porque lo que acontece, vamos a tener una economía que es la lenguaje, como repetimos, neutro, objetivo, no tiene poder, no tiene desigualdad, no habla de género directamente, no habla de raça, siempre hay economía feminista, ahora se tiene a discusión de desigualdad económica de raça, ¿no? Pero eso no está, es siempre fuera de la economía. Y esa, como se dice, esa, la idea de objetividad también tiene a ver o reflejo, como ya mencioné, esa descontextualización de la economía de las cuestiones sociales, políticas e históricas. Es un poco de repetición aquí. También voy a dar una pulada porque estamos muy atrasados. Esto tiene implicaciones para como entendemos el capitalismo o como la economía entiende el capitalismo. Y, de nuevo, este slide está pesado que yo tenteí colocar todo en español. Pero, para resumir este slide, o que está acontecendo é o seguinte, nesse tipo de economía e, por geral, em grandes partes das ciencias sociales, esse capitalismo é visto como a racionalidade, o progresso científico, é o triunfo da racionalidade, do progresso científico. Nessa narrativa, como ya mencionei, capitalismo desenvolve na Europa y tiene que se espalhar para el resto del mundo. Es una visión teleológica de como el desarrollo de la que acontece, casi predeterminada. Tem uma questão do capitalismo ser naturalizado, o capitalismo sempre existiu, dificilmente na economia você vai discutir outros modos de produções ou como se chegou ao capitalismo, com frequência o capitalismo é sistema natural que é visto como o ideal. E a disciplina da economia nesse sentido, a história que é contada nesse contexto, nessa evolução do capitalismo, é sempre no sentido de algo acumulativo, desenvolvimento acumulativo até a gente chegar nesse ideal e junto com isso na parte acadêmica toda essa relação de ser mais técnico, de ser mais rigoroso, de ter a formalização da economia. Continua? Vou dizer rapidamente porque é algo que me había olvidado que já havias mencionado. Um elemento também fundamental é o planteamento teleológico da economia, em que se plantea que o desenvolvimento é um processo lineal em que uns estão atrás e outros estão adelante e que todo o mundo pode converger eventualmente em um processo assim, obviando, por supuesto, os modos de produção, as relações de dependência cruzadas, os mecanismos de subordinação, etc. E por outra parte, o capitalismo, é a forma de produção e as relações capitalistas são normalizadas, naturalizadas, como se fossem elementos que ficaram por fora do questionamento da própria ciência. Ok. Então, se você quiser aprender mais sobre isso, recomendo ler Samir a mim. Não vou gastar muito tempo aqui, mas o que isso representa para a economia? Que a economia tem uma tradição eurocêntrica. O que é essa tradução eurocêntrica? É uma tradução que assume esse desenvolvimento do capitalismo como um ideal que temos que atingir, que é o progresso, que é o desenvolvimento. É uma história eurocêntrica porque ela ignora essa questão do tráfico negreiro, ela ignora a questão da violência racial, ela ignora a luta das mulheres resistindo ao capitalismo e ela universaliza esse capitalismo quase místico para o resto do mundo através dessa experiência europeia. Então, essa tradição eurocêntrica na economia, ela acaba impedindo de entender diferentes jeitos de organizar a economia, até mesmo da parte crítica. Aqui é um exemplo, eu vou dividir esses slides depois, mas em relação à publicação na economia, só para refletir isso, um jornal de desenvolvimento econômico, um jornal de desenvolvimento econômico que a maioria dos artigos é de 36 mil artigos, é 36 mil artigos, é a maioria de 36 mil artigos, tinha nove sobre a Camboja, quatro sobre o Burundi e 27 sobre o Mali. Todo o resto desses papers era sobre os Estados Unidos. Eu recomendo, então eu falo até essa whiteness na disciplina, esse silêncio na disciplina. E isso não é acusar o economista de racista, mas é uma questão de entender aonde a economia, a teoria econômica está contextualizada, qual que é o nosso ponto de vista, qual que é o nosso ponto de partida. Continua? Esta slide, solo. Um exemplo que demuestra das claras, acho que já o habéis visto, é que de um jornal de economia, desde 36 mil archivos que tinha, tinha quatro sobre Burundi, nove sobre Camboja, 27, e 36 mil 649 de Empirical Economics, é que é o trabalho de estudo de campo com data econômica dos Estados Unidos. O nível de o que poderíamos chamar Empirical Whiteness, é que é blanquitude epistemológica, é que é uma cegueira para o resto de elementos do mundo, era um sesgo destas proporções, deste ratio. Eu vou passar aqui rapidinho, porque eu já repeti isso, isso dá uma, essa naturalização do capitalismo é complicada, e a gente tem um problema de como vê exploração, extrativismo, e mesmo a questão de classe, essa economia tem uma perspectiva de agente, de individual, e a gente tem uma visão distorcida da própria história do pensamento econômico, que começa com Adam Smith e tudo mais. Então, tem a implicação desse conhecimento, europeu, dessa teoria eurocêntrica, de uma economia eurocêntrica, ela daria um motivo para uma outra aula aqui, para a gente expandir mais a relação, porque com Adam Smith e não com outros, com a historiadora árabe, por exemplo, Ibanin, espero que estou pronunciando ok, Ibanin, que discutiu a especialização do trabalho quase 200 anos antes do Smith, mesmo a questão de investimento e tudo mais, mas a gente agora está tendo mais contato com essa discussão. E essa questão da diversidade, porque muita gente vê isso na economia como, a gente precisa trazer mais mulher, a gente precisa trazer mais negros, mas a relação é o seguinte, você pode encher essa sala de mulher e negro, mas se a perspectiva é eurocêntrica, nada muda. O grande exemplo disso, para voltar na Camila, é o Chile. O que aconteceu com o Chile? Você manda todos os economistas para os Estados Unidos, o Chicago Boys, e manda eles de volta para o Chile, sem contextualizar a situação histórica do Chile, o tipo de instituição que o Chile teria e tudo mais. Então, só a diversidade é uma questão liberal, é uma bandeira liberal e é uma bandeira que não desafia essas estruturas que escondem opressão, exploração entre país, dentro do país e em geral. Você quer parar? Sim, estamos já... Vou finalizar. Vou fazer então. Ok. Não, enfim, desculpa da apresentação ter ficado um pouco bagunçada. O que eu... Para resumir, o final disso é que tem diferentes maneiras de entender a realidade. Essa divisão na economia é tão forte que ela permite a gente ter de um lado essa economia neoclássica, mainstream, do outro lado a economia... Muita gente não gosta desse termo, mas economia neoclássica. O que que isso significa, só a economia atrodóxica? Que você tem diferentes perspectivas, diferentes jeitos de teorizar a economia. Entendeu? A gente fala... Acho que a feminista... Feminista econômica está aqui, não está lá. Feminista econômica. E cada... Depende do seu ponto de vista, você vai ter um princípio diferente. Aqueles fazendo uma graduação em economia, um mestrado em economia, você sabe que o princípio inicial é o quê? Escarcidade... Escarcidade. Escarcês. E aí você tem o pós-keynesianismo, que é uncertainty. E a questão é... Eu recomendo vocês lerem o Sandy, que ele é um economista negro dos Estados Unidos, interessantíssimo, que esse paper dele, ele fala, por que a gente começa com escarcidade? De onde está a prova que esse é o ideal? Por que a gente não começa com desigualdade? Por que a gente não começa com uncertainty? Então, tem essa questão e isso é muito... A sua análise vai desenvolver de uma maneira diferente. A economia feminista, que a Camila e a Justina estão discutindo, ela tem um ponto de partida que é a dominação, a opressão. Não é à toa que a Camila falou de poder. Isso é muito importante para a economia feminista. Então, a gente precisa discutir isso. Ah, sorry. Ah, eu recomendo todo mundo aí nesse site, é um site bem interessante. E a economia heterodoxa, porque ela não tem esse princípio do indivíduo, esse princípio de classe, ela ajuda a gente a ver... Here we go. Ela tem mais espaço para a gente discutir desigualdades de gênero, de classe, mais espaço para a gente discutir decolonização, o que decolonização é. Ninguém sabe ainda na economia o que decolonização é, mas ela dá mais espaço para a gente entender isso. E aí, esse é o último. E, nesse sentido, se você... Não é à toa, desculpa, é só esse primeiro bullet point. Não é à toa que a primeira pessoa, a primeira economista a tentar discutir decolonização, a relação do poder, a relação de raça, ela é uma economista, as duas, a Zayne, a Balene e a Charashila, que são... By the way, as duas também são feministas, economia feminista também, elas estão nesse campo da retrodoxia, não é à toa que isso aconteceu. Agora, o que a gente pode fazer em relação a essa decolonização, o que isso seria? Nesse sentido, é difícil ainda, é um processo, mas, junto com as minhas colegas, uma coisa que a gente está tentando pôr para frente é que a gente precisa romper com essa hegemonia do Ocidente, na produção do conhecimento, a gente precisa aceitar que existem pontos de vistas diferentes, que não é só a ideologia. Claro, isso vai gerar um outro problema, qual que é o ponto de partido ideal, qual que é a hierarquia, capital e classe, ou feminismo, mas aí, pelo menos, a gente está discutindo isso, não está tendo um partido, um ponto inicial, achando que esse ponto inicial é a verdade absoluta. E, na economia, esse processo, ele reflete como você, a gente fazer esse desafio dessa questão monolítica que temos na economia, ter mais espaço para uma economia crítica e desafiar essa discussão de universalidade, objetividade, neutralidade. Qualquer coisa na economia não vai ser neutro, tá? Isso não é um problema, o problema é quando a gente esconde a neutralidade com o véu do scientific knowledge, isso foi provado através do modeling, etc, etc. E é isso, para aí, desculpa. Bom, três ponências muito interessantes, não vou tentar traduzir este último tirão de Carolina, já seria ter... Bom, mas sim que acho que é muito interessante, apesar de que habéis visto ao diretor do curso cruzarse media sala para sacar uma foto, vão estar disponíveis as dispositivas, diapositivas, que é algo que ele deveria saber, mas é seu estilo e queremos assim. Então, vais a ter todo esse material, se vai distribuir, por sorte, na plataforma dos cursos de verão, nos permite fazer um pouco de trabalho de post-produção, não somente com os materiais, mas que as redes desta mañana, que têm vocación de juntar-se volver a... ou seguir conversando, etc., tentaremos facilitarlo por a vía dos mails que já temos de contacto e se poderão generar novos instrumentos se decide de forma colectiva. Muito bem, dito isto de intendencia, eu acho que essa última diapositiva realmente era muito interessante, como há elementos tractores que ordenan toda a discussão posterior e como, nessa heterodoxia, que eu acho que a nenhuma nos convence, mas é até agora o que temos encontrado para encontrarnos todas, um pouco como a primeira internacional que eu evoco a veces, é a dizer, que todas as tribus, como somos poquitas e, encima, andamos para chuchas, nos juntamos a trabalhar. Eu acho que há salido um monte de provocações, algumas mais em um plano de abstracção, outras em contextos muito particulares ou, digamos, materialmente muito concretos. Não sei se podemos abrir a não ser que vosotras alguma queira fazer uma intervenção a colação de algo que se disse no panel. Em princípio, vamos abrir ao público uma ronda de intervenções. Se não houve uma ronda de intervenções assim a priori, temos algumas provocações já preparadas, por suposto. Así que, nada, os animo agora a pedir a palavra. Vai estar Mayalen e John aí está com o micro. assim que, se algum algum tem algo para dizer, agora é o momento, e se não, pouco a pouco, retomando o debate, tentando que haja várias intervenções por parte das panelistas. Bom, minha intervenção é mais um intercâmbio de opiniões, que é uma pergunta para a pergunta com o debate. Me parece muito fundamental como a questão epistemológica, não é algo que simplesmente é uma crítica, como não a vejo, é simplesmente uma crítica à economia clássica, não clássica, mas me parece algo muito atual também dentro da ideologia, porque, muitas vezes se é uma perspectiva heterodoxa, se adota um marco, especialmente quando se fala, por exemplo, de desenvolvimento econômico, que é fortemente capitalista, por exemplo, quando se assume que é a única maneira em que um país pode desenvolver é desenvolvendo as forças produtivas ou industrializando-se, que muitas vezes isso vem de uma crítica ao neoliberalismo, mas se faz esta crítica desde uma perspectiva que não é outra maneira de desenvolver que não seja a acumulação de capital, e me parece interessante como de Latinoamérica há outros planteamentos a este discurso como o bom viver, mas ao mesmo tempo, desde o estruturalismo, me parece já, por exemplo, do outro lado, e, bueno, eu queria um pouco para o debate. bem, seguimos com outras intervenções, olha, aí tens uma. bom, primeiro, graças por... foi muito interessante, a minha pergunta ia mais da última pontinha, partindo do ponto de vista do ponto de vista do ponto de vista positivista da economia, que deixa fora muitos conhecimentos, subjetividades e produção de conhecimento, depois, por outro lado, a minha pergunta vai mais no sentido de como validamos estas novas fontes de conhecimento, que entendemos por conhecimento válido ou não válido, porque desde o ponto de vista digamos, eurocêntrico, ao que estamos acostumbrados, está muito claro, os criterios de inclusão ou exclusão de o que é a boa ciência ou chamada boa ciência e o que não o é, qual é o paradigma alternativo para não caer digamos, no sei, no puro constructivismo na economia? Olá. Vale, bom, primeiro que muitas graças, é verdade que muito bem, nada, vamos, dois perguntinhas na máis, a as companheiras argentinas, bueno, argentinas, chile, que, vamos, que a mim quisiera perguntarles já que estão aqui, ou que creen, que passou, ou que creen vocês que passou, claro, que passou, é como uma resposta absoluta, para que, por um lado, na Argentina haia chegado um tipo como Milet, de um país, vamos, recordando o corralito, o helicóptero, que se vayan todos, ou seja, eu me lembro que o que se vayan todos, allá na Latinoamérica, por lo menos, era muito forte, porque era esa frase que muitos usamos para o nosso movimento, porque era, já estamos hartos de todos, váyanse todos, porque estamos hartos, e, 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 todo o que foi o processo este de movilización en Chile, as protestas e tal, e, 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 para reformar uma constitução de carácter pinochetista, ou seja, que passou, sabe, estamos, estamos de acordo todos que estamos em contra de algo, pero, claro, que eu creo que é uma das coisas que dificultam um pouco as revolucionas, ou as transformações, não queremos isto, mas, que é o que queremos, eu creo que aí é quando começa o meollo das complicaciones, então, que creen vocês que passou aí para ver patinado nesses dois sentidos? E outra pergunta, já, para todas, em base a que sois latinoamericanas, e, e um dos problemas que a mí Latinoamérica me parece fundamental é o tema do extractivismo, ou seja, que o extractivismo é latinoamerica e está, se a visto, como desde tanto do progresismo, como de os governos liberais, o extractivismo segue estando nas venas, de hecho, já he visto como o Boric já está falando do tema do lito e tudo isso, então, como que não saem de isso, então, e, em Brasil temos o caso de Lula, o caso de Dilma, que desde o progresismo também o extractivismo segue sendo muito poderoso, então, que desde a perspectiva, desde o ecofeminismo, já que estamos falando do esto, do feminismo, o ecofeminismo, feminismo, perdão, como abordamos o extractivismo, o mais bem seria a luta anti-extractivista en Latinoamérica e, 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 vale, un pouco, vou fazer um apunte, sim, dale, 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 dale o micro, vamos a hacer, dividir em dois, como temos media horita mais ou menos de intervenciones, vamos a mantener uma primeira ronda de intervenciones, nos vamos a ir um pouco mais ao marco epistemológico, se os parece bem a as ponentes, vamos a ceñirnos a a primeira parte de vossas intervenciones e a o que ha suposto o conjunto, o total da intervenção de Carolina, vamos tentar dar discussões, por exemplo, como a intervenção anterior que me parecia muito apropiada, como se construiu a legitimidade, que todas nos vemos fazendo trabalho cuántico para dizer, no, pero mira, vamos a mantenerlo en ese plano e depois, a partir do que recojamos aí, podemos ir a coisas mais concretas de, bueno, de os contextos que traen as companheiras, de acordo? estamos assim, para não mechlar tudo, porque senão vai ser um pouco complicado. Bom, igual a minha pergunta é bastante mais concreta. Então, deixamos para a segunda ronda, te parece? Vale. Alguna outra pergunta de corte mais? Mira, aí hai outra. Ah, minha pergunta vai um pouco dirigida para a Carolina, para a última ponência, e basicamente se refere a a relação que tem ou que tendría que ter a heterodoxia e a ortodoxia, se pensas que sempre tem que ter, por assim dizer, um espírito combativo, não como que uma se imponga frente a outra, ou se poderia chegar a um ponto em que se premiar mais bem a pluralidade, uma natureza mais complementária, ou de que se reforme e se alimente a uma da outra. Muito obrigada. Bem, han salido perguntas muito potentes, eu acho. Se vos parece, abrimos uma ronda do panel de atrás-adalante, começamos com Justina, uma cada uma, de acordo, e recogéis um pouco de o que se ha perguntado, o que vos parece melhor. E depois fazemos outra ronda de intervenções que na que podemos entrar um pouco mais ao barro, se se quer. Laixamos a Carol um rato e... Como os vei tomar a punta, por isso foi, porque pensei que queriam dizer algo com a 100, mas não tem falta... Bien. Bueno, pues, Carolina, si quieres contestar por alusiones y volvemos y vamos directamente a los temas... Oh, Camila, ¿sí? Porque tú también tiraste varias... Yo respondería a lo epistemológico y luego iría a los debates que en realidad son recurrentes también aquí, de cómo subvertir algunas de esas tendencias. Pero vamos, no quería tampoco empantar. Era por intentar ordenar el debate y no al revés. Si no ayuda, lo podemos dejar. Por cierto, también tenemos preguntas de online, ¿vale? Aunque la que han hecho la podemos dejar para la siguiente ronda. No, sobre la cuestión epistemológica, un poco lo que intentaba traer en la ponencia es este incentivo a tratar de producir en los márgenes, de producir conocimiento en los márgenes de lo posible, ¿no? Y eso sabemos que es muy diferente. En América Latina es muy distinta la manera en la que habitamos la universidad, la manera en la que producimos conocimiento es bastante diferente a lo que sucede, creo que, acá y en Estados Unidos también. Porque vivimos como un estado de precariedad constante y, bueno, también estamos un poco habituados a hacer desde otros lados. Por eso también lo que traía acá son formas de producir conocimiento que también son preguntas que surgen para responder preguntas, digamos, limitaciones muy prácticas en la acción política que tenemos en la cotidianidad. Y eso también para, no sé, para, por ejemplo, comparar con ciertos debates que se han quedado entrampados en cuestiones teóricas históricamente, ¿no? Si debates sobre, por ejemplo, no sé, para hablar de un debate clásico del marxismo, la transformación de valores a precios de producción. Algunos sabrán de qué trata eso. O, digamos, cómo ponemos los límites de qué es lo que produce y no produce valor. Bueno, creemos que, al menos desde una perspectiva feminista situada, siempre esos debates están relacionados con esto, con nuestros procesos y nuestras preguntas más políticas de intervención. Y creo que eso es una pista también para pensar una investigación que no esté cuadrada también en agendas que, bueno, que vienen impuestas también por lo que estamos diciendo, ¿no? Por los procesos de poder. Estoy intentada de responder lo de mi ley y de Chile. Es ahora. Bueno, en Argentina estamos en una crisis económica sostenida hace mucho tiempo, donde hace al menos ocho años que el salario real cae. Y eso hay que tenerlo presente, ¿no? ¿Por qué no se intentaría una opción aparentemente rupturista, aparentemente novedosa, cuando no hay respuestas y la precariedad de la vida es cada vez mayor, ¿no? Entonces, como decía antes, el surgimiento de los fascismos y las ultraderechas, hay que contextualizarlos en momentos de crisis muy profundas. Entonces, el nazismo también fue eso, ¿no? En Alemania es como una respuesta a una situación también de crisis económica muy fuerte. Y bueno, y la explicación que decía antes de la culpa la tiene el semejante, mi compañero, mi compañera al de al lado, es muy fácil de incentivar y de promover. En el caso de Chile, ¿por qué no funcionó la constituyente? Bueno, también lo mencioné un poco antes de cuáles eran los intereses contrarios a que esa constitución saliera. Y bueno, la falta también de un poder popular que sostenga eso, esas cuestiones. Y sobre el extractivismo, me parece que una gran propuesta es que para terminar con el extractivismo, en nuestros territorios en América Latina, por ahí tiene que dejar de haber autos eléctricos y ciertos consumos que suceden en territorios que no son los nuestros. Entonces, no podemos terminar con el extractivismo si todos tenemos en la mano baterías de litio, o tenemos unas formas de consumo y de vida que explican que eso está sucediendo en nuestros territorios. Y por otro lado, cuando pensamos también en términos de dependencia, en términos anticoloniales, por ahí no tanto de coloniales, me gusta decir anticoloniales, y también antiimperialistas de alguna manera, hay que poder visualizar, incluso cuando hablamos de decrecimiento, que es algo que parece mucho, qué sectores van a decrecer, cómo se puede pensar el decrecimiento, en contextos donde ni siquiera se ha alcanzado un mínimo de vida, lo que llamamos vida digna. En Argentina tenemos más del 50% de la población bajo la línea de pobreza. Eso implica que las necesidades básicas no están satisfechas, tenemos casi un 20% de personas que no llegan a la ganancia básica alimentaria. Entonces, esas cuestiones hay que poder pensarlas. Por eso decía también de cómo pensar estrategias o alianzas donde el desarrollo del norte se piense también en relación a cómo vivimos en los sures. Eso. Ciencia. No, bueno, no quise contestar a la primera porque estaba como enfocada en que iba para Caro, que me parece que ella va a poder profundizar mejor. Como Cami me tenté un poco con la pregunta de qué pasó en Argentina, ya dijo bastante, yo también un poco lo presenté, que gran parte del inicio de la tragedia que estamos viviendo ahora no explica todo, siempre hay un montón, hay multicausalidad, hay multivariables, la estructura económica argentina es muy compleja y da para largo, pero sí hay un inicio concreto que fue la firma con el FMI, que es un poco lo que ya hablé antes, que a partir de ahí es donde empieza a ser muy difícil que los ingresos, los salarios empaten, le puedan empatar a la inflación. Y otra cosa que ocurrió, que pasó a nivel mundial, bueno, también hubo una pandemia, que profundizó todo lo que ya veníamos mal y la pandemia profundizó lo que estaba mal. Pero además, de todos los elementos que ya mencionó Cami muy concretamente, hubo, o sea, también fue como un caldo de cultivo, si se quiere, en donde una reacción conservadora, neoconservadora, neofascista, se aprovechó, digamos, de todo esto por todo lo que también venimos discutiendo en términos de asimetrías de poder, concentración de poder, intereses, etcétera, en donde hubo mucha plata y mucha organización también de parte de las derechas, sobre todo en reacción, le digo reacción porque fue una reacción a las olas feministas que particularmente en Argentina arrancaron con el Ni Una Pen, no sé, en 2015, en términos de masividad, ¿no? Y creo que fue también como un atractivo muy importante para, fue un caldo de cultivo eso, como muy, que terminó siendo un atractivo muy importante, sobre todo para los varones jóvenes. Se me viene a la cabeza, bueno, quizás quienes somos América Latina, igual creo que también llegó al Estado Español, el hashtag no te metas con mis hijos, que aparenta ser unas organizaciones espontáneas que son, bueno, nada, antiderechos, antifeministas, etcétera, y que están vinculados, por ejemplo, con la organización española Citizen Go, que están vinculados con, si uno empieza a mirar para atrás de dónde viene la plata, bueno, viene de Estados Unidos, hay unos oligarcas rusos metidos, también están las iglesias, digo, hay mucho poder, hay muchos intereses que hicieron también como parte de este caldo de cultivo, en donde muchos varones jóvenes se sintieron también interpelados por estas narrativas, y creo acá, o quizás una autocrítica, no sé si mis compañeras van a estar de acuerdo con esto, quizás ese modo provocación, pero sí creo que también hubo ahí un tema con que quizás los feminismos no pudimos interpelar a esos varones jóvenes, o a esas juventudes, a esas masculinidades, e incluso a las masculinidades que pudimos interpelar, quizás andan medio confundidas, vamos a decir. Hace poco en nuestra organización, en Eco Feminita, lanzamos una encuesta entre aliados, entre personas, probablemente quienes estamos acá, y entre amigos y colegas, sobre la relación, digamos, entre sus masculinidades y los cuidados, y la verdad que los resultados fueron bastante tristes, porque nos dimos cuenta que, porque estábamos pensando en lanzar una campaña para ver, bueno, cómo hacemos para atraerlos, para convencerlos, para recuperar un poco el diálogo con las masculinidades, y un poco lo que nos sorprendió es que no es que no están convencidas, sino que incluso los que están de nuestro lado están un poco confundidas, sobre todo en términos, por ejemplo, de cuando preguntábamos si se consideraban feministas, la amplia mayoría decía que no, o tal vez, y en el porqué aparecía que, en términos de contenido, quizás sí eran feministas, pero les daba miedo decir que eran feministas, como que esto estaba ahí bastante presente. Entonces, me parece que sí, es una conjunción de muchas cosas, y nada, eso, como ya dijo Cami, también esto de que nos pusieron a nosotras al ring como enemigos, no solo a las feministas, sino también a todos los movimientos sociales que abogan por una transformación social más radical, y nada, eso, mucha plata, mucha organización del lado de la derecha, digamos, usando nuestras debilidades. Lo que decía al inicio, como la característica de este momento, de cambio de hegemonía mundial y redefinición también del proceso de acumulación, y las hipótesis de conflicto bélico, etc., los recursos naturales son un botín en ese sentido, así que también el hecho de aprovechar una situación de crisis como para inflar alternativas como la que tenemos hoy por hoy, también hay que ver detrás, bueno, quiénes son las empresas, los empresarios y los poderes económicos que obviamente se van a ver beneficiados con este proceso que está habiendo en Argentina, que ya está pasando una transformación, una reforma del Estado, un proceso de privatización, es muy acelerado. Muchas gracias, a veces el moderador se equivoca también. Vamos con la intervención de Carolina a las preguntas de las dos compañeras y a ver si nos da tiempo algo más, y si no, pues no pasa nada. Sí, os pido que no abandonéis la sala, las que vayáis a continuar antes de que la cerremos, porque vamos a pasar unos chivos, como dicen argentinos, un par de pistas sobre cómo seguir después. Hi, oh, here you go. Okay, thank you. Great questions. Boas Kestoins. On your question, perhaps... Can you translate? Portuguese. No? Whatever, I mean, if it's coming up. Okay, three points to answer to your question. The first one is the question of epistemology in heterodoxy and Marxism doesn't mean that heterodoxy and Marxism are doing very well when it comes to the discussion of idocentrism and the discipline, and therefore any discussion on being more radical, right? Like how to change or move beyond capitalism. But I have three points basically for you. First of all, when to go to that discussion, I have to talk about political economy. But political economy itself, sometimes we also... There is an idea, well, they're talking about moral, they're talking about value, they're talking about ethics. But, you know, we all know what Adam Smith and David Ricard are on or how they are discussing these points. And I like how Camilla, for example, is using the word critical political economy, right? Because it's a critical political economy. So I think that's where we should start. Then my second point, when we start from the critical political economy, the question is within the Marxist tradition, how have we been dealing with heterocentrism slash capitalism development? And that's a massive debate, right? You have within capitalism a strong discussion that we should develop the bourgeois forces and then whatever happens after. And that would be a, you know, from that perspective, a Eurocentric take. So can we deal with that? Or how are we going to deal with that? Now, the third point is heterodoxy itself, right? Within heterodoxy, actually the Marxist approach, the feminist approach, the global self approach there at the margin as well within heterodoxy, right? So the most radical aspect of heterodox economics are not actually at the core of what heterodox economic is. They are the ones putting solutions that are much more radical than anything else. So I didn't have time to, we can't have an entire discussion on heterodoxy and Eurocentrism. If you get the post-Keynesians or that version of Marxism that, you know, has that deterministic approach, then indeed we are still just reinforcing capitalism and so on. So it's a fantastic question. And yeah, I just think three points. Which kind of, which political economy, which Marxism, and which heterodox economics? Just be aware of this. I don't have a final answer. On the question... Should I go? No. Oh, sorry. Yeah. No? Yeah. Okay, I'll try. Una muy buena pregunta en torno al tema de la epistemología, la heterodoxia, cómo construir esa síntesis. Carolina plantea tres puntos fundamentales. Uno es que cuando hablamos de economía política y hablamos de los autores clásicos como Adam Smith o David Ricardo, estos sí address, tackle, afrontan las discusiones de las que nosotros ahora decimos que debemos afrontar, como el tema del valor, el tema de corte moral o ético de la ciencia que hacemos, etc. Pero ya sabemos desde dónde lo hacen, cuál es su lugar en el mundo. David Ricardo, un millonario que especulaba en bolsa, etc. Y que además con todos los sesgos de los pensadores decimonónicos de la filosofía política clásica. La segunda pregunta sería, y que ahí recogía la aportación de Camila, es en todo caso lo que nosotros tenemos que centrarnos es en la crítica a la economía política, pero que incluso en la crítica a la economía política hay problemas de sesgo eurocéntrico. Es decir, que muchas veces las fórmulas por las que se aboga están todavía muy enquistadas en el desarrollo de las fuerzas productivas de carácter burgués y no hemos sido capaces de trascender ese mandato desarrollista, incluso desde la propia heterodoxia o en particular de la crítica a la economía política. Y tercero, en torno a la heterodoxia y qué es la heterodoxia, qué la compone, Carolina cree que el marxismo, el feminismo y las teorías de coloniales o poscoloniales siguen siendo marginales en lo que es llamado en el mainstream heterodoxia, es decir, que están arrinconadas frente a otras formas de heterodoxia como puede ser, me imagino, poskeynesian y so on. Entonces, no está en el centro. Por lo tanto, habría que reforzar esos tres puntos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de economía política? Si hablamos de crítica a la economía política, la necesidad de hacer un trabajo de colonial y poner en dudas algunos de los elementos que arrastró la crítica a la economía política durante el siglo XX y luego, cuando hablamos de la heterodoxia, saber que nuestra heterodoxia es en realidad marginal en torno al conjunto de la heterodoxia en el mundo académico. Gracias. Great question. And on your question, the positivism, I think this is, that's the question in a way, is I feel that there is no easy solution in a way because we can't end up in cultural relativism, right? This is also difficult and I personally think we should aim for a theoretical discussion that can reflect all of us, right? I think is that to get a little bit perhaps pedantic, but is the discussion of universality and particularity, right? How we have this communication, which I don't know, but there are good Marxists doing work on this. But I think in economics, the question of how we deal with this positivism, this scientific aspect, the math, I think is pushing in a way, is simple in a way that's pushed, that is a social science, right? We can't have this, like, be that precise. And then how are we going to deal with that? There is the, one of the authors I mentioned, just to give you an example, right? in my, Ella Bidin, she said, she does her work actually, so institutions, this, and I really recommend all of you to read her work because she talks about hybrid institutions. Because institutions in economics, they still manage to take us to efficiency, they still manage to take us to the kind of institutions that we have in the global north and reproduced in the global south. And she talks a little bit about what would be a hybrid institution, or an institution that understand modernity, we can't just forget that capitalism has happened. So, an institution that deals with modernity, but at the same time, an institution that understands culture of that specific area. So, she's doing, like, a concrete work of what this decolonization would be. So, we see some aspect of objectivity, given that we are in capitalism, is still, but then the question of this particularity of that area. And, the last example to give is that we're searching for this book. I don't know if there is someone from South Africa here, but we came across the Ubuntu culture, I hope I'm pronouncing right, where the main, you know, one of the aspects there is altruism is being collective. At the same time, you know, a lot of the prescriptions that come from IMF and other institutions in the state is based on that economics of self-interest, right? So, there's a clash in terms of culture, culture there. So, if you admit the clash, you can deal with it, but you can't impose in a culture of I don't know how many hundred years that now everybody has to stop sharing the land or sharing where you collect your water and have private property. So, but you have to acknowledge that this problem is there and challenge these more global more institutions. Yeah, I have more examples, but that's, I would say, there is no, that is really the difficult answer. Sorry. Well, Carolina, I thank you for the question. I think it's very pertinent the topic of positivism, the topic of legitimacy of science, and I think it comes to a classic debate that is the of the universality versus the particularity. How to build elements of knowledge that allow to recognize those particularities and at the same time no renounce to the modernity or that obby the development of the capital and the world in which we live in which we have elements of that universality. For that, I think the biggest difficulty is how we deal with that wealth and the positivism that is the precision. There is to develop instruments that allow us to be precise sin renunciar a esa diversidad epistemológica. Una de las autoras que mencionaba – Wiss Arthur? – Bueno, lo pasaremos por el… Hace especial hincapié en generar instituciones híbridas, tanto de conocimiento como más allá, en las que, por una parte, decíamos, se reconoce la modernidad y algunos de los elementos universales que ésta ha traído al sistema mundo y intenta construir también enriqueciéndose de elementos culturales y desarrollos históricos particulares. Sí, luego ha puesto un ejemplo particular en la investigación para el libro que os comentaba antes, que está por salir. En Sudáfrica, la cultura Ubuntu, que tiene mucho de reciprocidad y de… altruismo va en contra de todos los principios del homo economicus sobre los que se rigen las políticas que luego también se le imponen o se le recomiendan desde organismos internacionales como el FMI a la propia Sudáfrica. Entonces, la idea es en esa contradicción, en esa ambivalencia, es donde tenemos que incidir y hacer ciencia y hacer política. Thank you. Okay, last one. I'll be quick. Another fantastic question and that's the question that's giving nightmares every time I go to sleep after writing this book because, in principle, I have always been a pluralist, even if I'm a strong critic to neoclassical economics, but I still used to rely, okay, you have just to teach the students all of the schools, not from historical perspective only, but how to use them. But the more I've been studying the colonization of economics, the more this principle of objectivity, neutrality, kind of clashes with the idea of not having a eurocentric perspective. So, me and my co-authors were thinking that we should write a paper now because it's not in that book, how neoclassical economics can't decolonize in a way because the principles that is relying on by default it kind of avoids any discussion that challenges the eurocentric perspective. So, I still don't have the answer for that. We are all kind of struggling, but it's a fantastic question. And it links a little bit to your question because the more we've been dealing with decolonization, the more people think, you know, the answer for this question is actually we have to change capitalism itself. And it's taking us through the racial capitalism discussion which comes from the Marxist tradition. But the more we are digging, the more I'm kind of challenging the pluralistic perspective which take us through this explanatory power that theories they have, but also challenging capitalism itself. So, you know, by default, heterodoxy cannot be defined. I don't like the definition that's everything that's non-neoclassical. Heterodoxy has its own agenda, its own program. If neoclassical economics disappear tomorrow, heterodoxy is going to carry on business as usual doing what is just going to spend less time criticizing neoclassical economics. So, it's combative and it's a fierce debate because they also control the resources within knowledge production. So, it's not just oh, I'm going to choose that one or the other one. If you're a heterodox economist, chances are you're going to get stuck in terms of career progress depending on where you are, which country you are. So, there is this combative aspect, but there is also to me, can we really decolonize with neoclassical economics? I'm not so sure of this answer yet, but yeah, great question. Yeah, thank you. Yes, sorry, thank you. Well, another question very opportune that is how to do do the heterodox well, a little in torno to those questions. Carolina said that she is a pluralist that has been and that she doesn't want to renunciate to but that she understands some of the limitations that plantea the pluralism like the difficult to build that that explicative that can have some of the epistemological that can aspirate to that total that we have the heterodox neoclassical perhaps the tradition marxista has had that explicative fuerte the theory of value etc. However, Carolina says that a pesar de las dificultades cree que hay que hacer esa apuesta por ese pluralismo que incorpore esa capacidad explicativa por ejemplo de la tradición marxista y luego dice que la heterodoxia es verdad que es un término con el que no se siente del todo cómoda porque no se puede definir porque se define siempre en términos negativos heterodoxia es lo que no es la ortodoxia lo que queda fuera de la teoría neoclásica y que por tanto es un mal cajón desastre en tanto en cuanto si consiguiésemos acabar con el dogma neoclásico estas escuelas de pensamiento de las que nos ascribimos seguirían existiendo y seguirían produciendo saber y sentido con independencia de la otra tenemos que seguir trabajando en ello y una cosa aprovecho para meter la cuña que has metido al principio de tu presentación que es tipo de escuelas de verano la que ya ha dicho que han sido importantes para su formación política y académica pues precisamente lo que aspiran es a intentar esa síntesis intentar encontrar esa tensión enriquecedora entre capacidad explicativa fuerte y reconocimiento de esa pluralidad vale tenemos una última pregunta porque ya nos hemos quedado sin tiempo va a ser online ya lo siento compañero por tal pero porque también hay gente que está preguntando desde online y tenemos una pregunta pertinente también al debate eso sí teniendo en cuenta que estamos fuera de tiempo podríais ser lo más breves posibles en la respuesta y si tenéis que pensar cinco segundos para hacer lo más reducida la respuesta pues pensarla vale carmen carmen pregunta cuál es la forma de hacer que la economía heterodoxa se implante de forma generalizada y cómo se protegerían estas iniciativas de los intereses del mercado de las grandes corporaciones toma ya entonces vamos a repetir cómo se podría implementar la teoría heterodoxa o los principios de la economía heterodoxa dentro de la realidad económica existente donde predominan igual otras perspectivas y cómo se podría proteger estas prácticas de igual la incursión de lo que criticamos pensarlo qué bien nos has hecho una pregunta concreta para lo del tiempo lo más breves y concisas por favor y es que ricasco carmen no sé cómo se responde esta pregunta podéis decir lo que queráis como una última intervención y ya está y con eso luego hacemos el apunte de intendencia y no os vayáis porque tenemos el barco la gente se está yendo organización convicción y autonomía en ese proceso bueno pues con ese final desde luego no vamos a decir nada más porque así me ha parecido perfecto redondo lo que sí voy a hacer es un aplauso más para las ponentes y las personas aquí y a nivel de intendencia ahora viene el momento más esperado por pequeñas y mayores que es el paseo en barco por la ría está puesto en el programa seis y media seis y media hay que estar allí tendremos un rato para organizarnos y subirnos para que no se caiga nadie todo el mundo con los chalecos alguno ha traído gorra de capitán que he visto por ahí de lo que se trata es de saber llegar al sitio Mayalen que está por ahí va a ser un poco maestra de ceremonias hasta llegar al lugar va a explicar un poco mientras ella os explica en cinco minutos yo voy a poner una foto aquí en dos minutos una foto del lugar y bueno poco a poco lo mejor sería ir caminando más o menos juntas para que no haya disgustos es que ricasco y nos vemos ahora en un ratito vale y nos vemos en el próximo